Hola a todos niños y niñas y bienvenidos a otro capítulo de Dark Nest 2 Voy a hacer lo mismo, bueno voy a terminar, a que esperen de cascar primeramente Claro parece, niño, niño Lo que te digas Oye, esta chapa yo no la dieron el otro día, anda cállate Edward, que eres feo y gordo, no me gustas, no me sinpechisas we Oh, hola Jenny Esto de que digan que estoy sona No me gusta pero nada Jenny Jenny Pero si este es el tío feo al que quiero matar yo Este le han puesto los dientes a puñal, le han abierto la boca y le han tirado todos así a puño dentro, ¿sabes? Quítate de medio, gilipollas Encuentra un arma, tate, allá voy Oito chicos, voy a grabar un montón de capítulos de Dark Nest con un montón, me refiero a dos o tres del tirón Igual que hice con los de... con la serie de mods de Minecraft ¿Y este qué hace? Pero tú eres retrasado o soy yo una manja que me da la impresión ¿Ya sabe cómo salir de este sitio? No Jenny, Jenny, ¿dónde te has ido? Chorro cabrón Jackie, estoy aquí mismo, Jackie, trabajo aquí Gilipollas No Jenny, cuantísimo te quiero, que mal lo he pasado sin ti Seguro que sí, bésame Dios, espero que este sitio no sea real Pues yo también lo espero, Jackie, yo también lo espero, te estaba cogiendo... Un poco de respeto Y a tu puta madre también Jolines ¿Hola? Lol Ya, de eso me he dado cuenta hace tiempo Cambiar la realidad Está como las maracas de Machin, ¿eh? Nada, pues Johnny no nos va a dar un arma Joder, no puedo coger un taco de billar, una pala de estas y meterse a alguien por el culo Es que sería lo más viable, espérate, voy a mirar así O sea que tengo que dar más vueltas junto a Antonio, ¿no? No, quiero un arma, Tony Este tío está obsesionado con comer, macho Así está, de horondo, el pobre A ver No puedes ponerte ahí, ese sitio está reservado Pero si aquí no hay silla Par de frikis Jesús, un par de frikis Mi, 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 mi Tú, dame un arma Hola, Jackie Deberías plantearte volver a tomar la medicación Sufres menos delirios cuando... Si no me podéis obligar, estoy en un loquero El doctor Vic dice que si lo haces podrás volver a ver a la enfermera Jenny ¿Te gustaría? Si lo acabo de ver, hijo Quiero que Jenny y yo salgamos de aquí Sigue tomándote la medicina, Jackie Joder Sí Sabía que me dirías eso Qué chantajistas asquerosos Jackie A ver Esas luces fluorescentes son muy malas para la vista Son muy malas para la vista Esto no es real, ¿verdad? En serio No todas las carnes saben a pollo Ah, no? Vaya Se acuerda de descubrir América Si cierro los ojos solo existo yo Los sonidos que oigo son solo ecos de antes Por eso me siento en soledad La gente de aquí ni siquiera es real Mira, pues al final el tonto del pueblo va a ser el más cuerdo de todos, ¿no? Que... Que quién coño Que dónde es algún arma yo ahora Bien, todo progreso es bueno por pequeño que sea No ferretería Oh, entonces sí, ¿no? Pues nada, vamos a buscar A una ferretería Perdonadme por la tos Ya sabéis que estoy un poco Pachuching Como siempre Además estoy un poco amanzanada hoy Así que disculpadme si no estoy demasiado elocuente Pero es que O grabo hoy o no O no os puedo dejar suministro de vídeos, chicos Que tengo muchas cosas que hacer Espérate, ¿quién hay ahí? Que lo estoy viendo He visto una pierna Lol, si tienen a uno ahí Se ha muerto alguien y yo sin saberlo A ver, ¿quién ha palmado? Pues nada, no ha palmado a nadie Oye, esto no tiene gracia ¿Quién tiene un arma para mí? ¿Alguno de los retrasados estos? Tiene que ser Este Sí, pero dame un arma Que me des un arma Que me des un arma Imbécil A ver, el tonto del piano Patrick Las llaves ¡Lol! ¡Party! Oh yeah Sigue tomándote la medicación, Patrick Te hará mucho bien Lo presiento A ver ¿Pero dónde puede haber un arma En esta mierda de sitio, ¿sabes? Doctor A ver, tío Dame un arma Primera vez que me pase de darkness Jugué bastante rápido Pero vamos, no recuerdo que me diera Tantísimos problemas A ver, Sheldon ¿Cuándo vas a volver a grabar de Big Bang Theory? ¿Sabes dónde hay un cuchillo? ¿Un destornillador o algo afilado? No encuentro mi dentadura ¿Perdón? ¿Ha dicho mi dentadura? Mierda Joder ¿Cómo está la people por aquí? Oye, pues Reiros Pero yo una vez estaba en la playa Y a una mujer Se le cayeron Se le cayó la dentadura Macho Y se quedó flotando por el agua Fue una escena épica Como poco Pobre Jackie Si yo creo que le han sacado hasta barriga al muchacho La verdad es que tiene Tiene su arte dibujando el Jackie, ¿eh? Jenny, I'm sorry No quería perderte Ella sufre por tu culpa Opa, jodí Cómo está Jackie de la cabeza, ¿sabes? Cómo está Jackie de la cabeza A ver, Dolfo Dame, yo qué sé La silla de ruedas Para pegar a alguien Perdóname, pero voy a beber un poco de agua Que me muero de seis Joder Otro que está también Bien de la cabeza A ver, Adolf Hitler Entra en el armario del concierto Joder, aleluya, macho Tenía que ser el que estaba más alejado, ¿no? De todos Para hacerme que diera vueltas Si se puede levantar Lo que no entiendo Ajá Adolf, como digas Qué grande, cordial A ver, el armario del conserje Pero si ahí es de donde hemos salido, ¿no? Del armario de la limpieza A ver, seguridad No, esto no es Abrir puerta Ole Vamos Venga, va, por favor A ver si Puedo hacer algo útil ya De una puta vez Pégale una patata a la puerta Uy ¿Macaco? Eso es Vamos No nos queda mucho tiempo Uh Es como Gollum Pero con pelo Joder No tengo miedo Estoy hasta los huevos Ya no va siendo hora, ¿no es cierto? Qué grande Cierra ya Tiene un ligero tono así Moradillo de oscuridad Me vuelvo, me vuelvo ¡Oh! ¡Hola, mono! Aleluya, por favor Menos mal Que llevo aquí dando vueltas Más un tonto Hostias Pero Uy, 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 uy Ya decía yo que el psiquiátrico Este olí ha hecho mosquina, ¿ves? Estás dentro y fuera, tío Ni vivo Ni del todo Ah, muy bien Muy aclaratorio Vamos No tenemos mucho tiempo La oscuridad no puede oírnos Porque está libre Espera No entiendo nada Que estamos apuntando hacer el cerro, Jackie No pasa nada No te esfuerces No se funciona la oscuridad, ¿sabes? Estás muerto Pero no te dejará ir al infierno ¿Por qué? Qué hija de puta Este manicomio fue creado para ti Para que creas que estás majada Pero el sol es un filtro, ¿sabes? El manicomio solo es una ilusión Vaya, gracias Por lo menos alguien me lo dice Hazlo creo Para que no vayas al infierno Para tenerte ocupado Mientras recompone tu cuerpo Recompone tu cuerpo Pues ya Ya quisiéramos muchos Que nos hicieran eso Aquí nos desmontan con piezas, ¿sabes? Venga, mono Vámonos Esto huele a portal que tumba, ¿no? Eh, hola, quiero subir ahí Eh, lo celebro ¿Por qué? Solo sé que quiere manteneros separados Creo que os tiene Pero ¿quién? Dime cómo llegar a ella No, ya me la he jugado por ti Bueno, te he hablado demasiado ¿Quién en fondo nos quiere eso, hombre? Que yo lo sé En el mundo real no puedo morir Pero aquí Quiere subir, quiere subir, quiere subir Pues ten cuidado, mono A ver si lo vamos a liar No hay tiempo, mono No puedes dejar que se quede en la oscuridad Si la pierdes Verderás a Jenny Jenny Sí, lo veo Estoy intentando subir, pero Cuando me te voy a subir encima de tuya Te van a tener que despegar del suelo con una espátula, chaval Eh, hola, buenos días No, gustaría subir hasta ahí Vale, bueno, que está un poco Así lo que viene siendo maluchillo el camino Guardando Ahí va Ay, que estoy en la dama de hierro, es verdad Si hubieras aceptado mi oferta Víctor, te voy a cortar la cabeza Los huevos si tienes Y la otra pierna, cabrón No, pero de ganas Le necesito Friki A su tiempo, muchacho Ayuda Qué asco de gente, de verdad Ay Se la llevan Espera Reliquias a encontrar, cd2, vale, vale Deprisa Que sí, hombre, que corro, mono O sea, Jackie Y el hermano Víctor Abajo en el sótano Acabando con ese patético Ese patético portador Cajonudo Pues para el sótano que vamos Deprisa Qué grande Siento que la oscuridad Vambó en mi cuerpo Sí, pero como mierda Paso para el sótano Si te vuelves a caer Dispara el caballo Vaya, es un puto hígalo A ver Por aquí no puedo subir Afróntalo con los ojos abiertos Queréis dejar de decir chorradas Hombre, que me estoy desconcentrando Relájate Bueno, por ahí Por las ejerías He supido que no puedo ir No me ve nadie Nadie me ve Uh Tú, negro Quita de ahí Que tengo que pasar, hombre Que están pegando a mi querido Jackie ¿Qué guapo que es? Madre Voy a evitar matar gente de esta magia Nada para no dar alcance y tal Y no morir yo Mira, ahí Al fondo Hay como una Una cosa En la que puedo En la que puedo interactuar Con el oscuro A ver si consigo acercarme Uy ¡Ea! Ah, que están todos ciegos Muy bien Todo muy práctico Muy útil No te mueras No te mueras, tío Que tengo que pasar para allá